¿Cómo no voy a estar furiosa? Te dije, y muy clarito, que no quería volver a verte. Pues parece que no te entendí muy bien. Oye, Andrés y yo nos hicimos grandes amigos. Le pareció muy bien que tú y yo saliéramos juntos a cenar. Fernando, ¿por qué diablos eres tan inicio? No estás comprometida con nadie, no entiendo por qué no puede... Eso no tiene nada que ver contigo. No me gustas, ese es el problema. No solo no me gustas, me pareces totalmente repulsivo. Ni estando dormida podría verte atractivo. Ahora sí me entiendes, ¿copiaste? Valeria, ya no te hagas rogar. Vamos a cenar. En el restaurante seguimos peleando todo lo que tú quieras. Ahora sí estás colgando mi paciencia. Si no te vas... O podemos quedarnos acá, besándonos, o haciendo lo que tú quieras. En realidad, no tengo mucho apetito. Imbécil. Tienes unos labios muy ricos. Y una boquita muy dulce. Te gustó que te besaron. Aunque lo niegues, aunque grites y patalees todo lo que quieras. Te encantó. Yo sé que te encantó. Y estás deseando que lo volvamos a hacer. Tanto como yo. Tienes unos labios muy ricos. 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 Tienes unos labios muy ricos.